1. No es un sueño las voces emergentes del Cerro Blanco, 1. Caminante, donde te halles, está el centro. En este mundo repleto de amores extraviados, así también susurran las sombras en la basílica, a fría luz me recojo y oigo. 1. Un muranio, 1. Un puñado de diamantes junto a los días, y no olvides la palabra coronada de estrellas. Más allá de nuestra polo y existencia, el centro siempre está invisible, visible, allí donde engendras la teoría jurídica y la idea que nos funde a todos. 2. ¿Quién soy yo para negar esa posibilidad? Yo que me he extraviado en la disolución del planeta. 3. Aun así, insisto, no son fantasías esos ojos, esas garras, saurios y lechuzas entre las flores del capuí, procurando vida sobre la tierra seca. Más allá de nuestra propia existencia, 3. El mundo en soberanía, avanza hacia un punto ciego, mientras en la mezquita yo rezo por los antiguos, y bajando por la retorcida calle del dragón, oigo los siluidos y el canto de la noche, así vivo, inmune en los puentes del océano. Con una barra de plata la zampoña hincando, alucinando, alucinando siempre, alucinando. ¿Quién soy yo para negarme a esa ilusión, más allá de nuestra propia existencia en el mar? 3. En el reino de los pactos todo es realidad. La palabra arrancaba el silencio en la oscuridad, 4. El destello de la idea en el hundimiento. ¿Por qué pensamos? ¿Por qué sentimos? 5. Unidos en un mismo descenso, abrimos un hueco hondo y muy frío, para adorrecernos de las cenizas del volcán, contigo en el tepúsculo, contigo en el azul, caminante. Si puedes encender una torcha, no llores en la oscuridad. Aplausos. Aplausos.